Un show impresionante ante más de 15.000 personas. ¡Wow! Bueno, en un show que superó las dos horas de duración nos mostraron algo de su nuevo material discográfico, pero lo escuchábamos, ¿eh? No dejaron tocar ni un solo de los hitazos que todos esperábamos escuchar. Eso sí o sí no podía faltar, ¿eh? Y como lo venimos anunciando, SIL, realmente fue un show de características excepcionales. Un escenario inmenso con plataformas larguísimas, pantallas gigantes, pero de última tecnología que facilitaban así la visión desde cualquier lugar del estadio. Además, había un anexo que simulaba una cama haciendo alusión justamente al futuro de la gira Cama Incendiada. Por supuesto, el fuego ultra protagonista de este show. Y justamente los discursos también fueron como muy interesantes porque hablaron sobre la ecología, sobre el cuidado de la mar de tierra. Así que celebramos esta vuelta de Maná tras 15 años, ¿eh? ¡Oh, sí, por supuesto! Impresionante. Y ¿sabes qué tienen este tipo de espectáculos, Marian? Que uno normalmente cree que, porque vienen al interior del país, al interior de la provincia a veces, traen el outlet, si se quiere y valga el término, ¿sí? Vienen con una escenografía un tanto reducida, con un show que es diferente al que presentan en escenarios internacionales, pero en este caso no ha sido así. Qué bueno que lo aclare, Silvina, porque fue exactamente todo lo contrario. Trajeron todo, no faltó nada, la gente se fue feliz, se vivió felicidad esa noche. Bueno. Estudio y tuvo su sexo amor Para mí su bala no sé alucinar Sí, increíble, me encantó. La verdad que no venía hace 18 años, 20, y fue un placer, la verdad. Increíble, no faltó nada, se cantaron todo, dos horas o más, no sé. Escuchame, hace 18 años ha venido y no lo he ido a ver porque tiene que prender un parcial. Toma, la tonta, y yo lo tengo que traer ahora, yo le cumplí el sueño. Impresionante. ¿Cuál fue tu canción favorita esta noche? Ay, la última, me pareció divina. Muchas gracias a todos, claro que sí. Impresionante, la puesta en escena, todo. Bueno, vos te vi cantando. Sí, toda, toda. Fanatiquísima, saludó a mi vieja, por eso. ¿Qué tal estuvo? Fantástico, lo mejor, lo mejor que me pasó, sí, impresionante. Lo mejor. Creo que han dado más de lo que han dado. No, te juro. Impresionante, la pasaste bien. Ay, divina, te juro. ¿Cuál es la canción más linda? El labio es comparte. Buena canción, buenísima. Cantaron todo y colmaron toda la expectativa que teníamos y la tecnología, todo eso, fantástico, fantástico. Marió la pena la entrada. Sí, fantástico. Estaba feliz. Oh, violaste. Qué felices. Emocionante, muy lindo. Aparte te enseña a cuidar algo. La naturaleza, tiene un buen mensaje. Exacto, muy bueno. Salirá que te vas a poner este recuerdo. Ojalá que la gente se concientice un poquito y cuídeme un poco más el planeta. Muy bien. Y hermoso, hermoso. Hermoso, muy lindo. Se jugó, se jugó en invitarme, mirá vos, sí. Buenos lugares, se jugó y buen recital. No, hermoso, no, vale la pena. Bueno, como músico, ¿cómo sonó la banda? Muy bien, la verdad, muy lindo. De lujo. Espectacular. Realmente de lujo. Tecnología, buena música. Todo. Muy buen ambiente, buena onda, bárbaro. Y muy bien organizado. Ah, buenos mensajes también. Totalmente, sobre el planeta. ¿La canción favorita? ¿Hubo alguna en especial? Mariposa. Mariposa. Excelente, desde el principio hasta el final. Así que todos muy... ¿De dónde sos? De Santiago del Estero. Te viniste para ver exclusivamente. Exclusivamente, así que bueno. Y las sorpresas que ha tenido, que ha tenido varias, sobre todo irse al medio, ha sido... Nos ha encantado eso. Muy interactivo el show, ¿eh? Dramático, espectacular. Fanatísima. Contame, ¿qué fue lo mejor de este show para vos? Fue hermoso todo. No hay palabra para explicar. Todo hermoso, me ha encantado. Fue lo que es un show, realmente. Todo pensado, precioso, precioso. La verdad, precioso. ¿Usted lo pasó bien? Perfecto, muy bien, muy bien. Muy linda. Se portó con la señora, ¿no? Ah, le gustó a mi señora, por eso la traje. Se fue enamorada del guitarrista. Sí. Que me parece muy bien. No, no, es buen mozo, es buen mozo. O sea que no... Por mí, es bueno. ¿Qué va a ser? No, 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 no